Con motivo de la celebración de las fiestas de la vaquilla, el próximo fin de semana se ha presentado hoy en Teruel la campaña No es No. De esta forma se quieren prevenir las agresiones sexuales y las actitudes machistas, aunque eso sí, hasta el momento no consta ninguna denuncia por ese tipo de agresiones. Alejandro Reisa, durante esos días de celebración en la capital turolense. Es cierto que en años anteriores no se ha denunciado ninguna agresión sexual durante las fiestas de la vaquilla, lo que no quiere decir que no se produzcan. Como se ha explicado en la presentación de la campaña, se calcula que en general solo llegan a denunciarse alrededor del 20% de las agresiones. Este programa es a nivel autonómico y se alargará hasta el mes de octubre, cubriendo así el periodo en el que se concentran la mayoría de las fiestas en nuestra comunidad. Cuenta con 82 talleres para jóvenes, 18 se desarrollarán aquí en la provincia de Teruel. Evidentemente hacer un cartel es insuficiente. La cartelería puede tener un impacto social, puede sensibilizar. Por eso creemos y hemos querido que recaiga el peso sobre los talleres, porque los talleres sí que es donde se hace una labor educacional, donde se hace una labor de formación, de sensibilización. Además de ese programa de ámbito autonómico, aquí en Teruel también se están llevando a cabo acciones a nivel local. Precisamente esta mañana el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional en apoyo de unas fiestas sin agresiones sexuales. Y junto con la coordinadora feminista de la ciudad también se ha puesto en marcha una campaña de concienciación. Ni el alcohol ni las aglomeraciones deben ser excusas para que las mujeres se vean en situaciones violentas. Si ves que esa situación tú no la puedes parar, tienes que buscar ayuda de alguien que te ayude. Y si finalmente, claro, eso no es así y sufres esto, claro, dices hasta qué punto yo voy, no quiero decir una barbaridad, qué es lo que tiene que haber ocurrido para que tenga que ir a denunciar. Pues hombre, donde tú te hayas sentido que te han vulnerado y donde tú no has podido hacer nada frente a ello. Una fiesta sin agresiones sexistas es el lema de la campaña que han puesto en marcha Ayuntamiento y Coordinadora Feminista para las Fiestas del Ángel. Una iniciativa que busca prevenir y visualizar el rechazo a situaciones de acoso sexual. Concienciación de todos, de hombres y mujeres, bueno, pues que ese respeto a las personas, el saber que cuando uno dice no es no, y que podamos todos divertirnos en paz, en armonía y con ese buen ambiente que caracteriza nuestras fiestas. Todos aquellos puntos que recibieran a la multitud durante los próximos días contaran con carteles y pancartas. Vamos a visibilizar el problema poniendo carteles, informando con teléfonos donde pueden dirigirse las mujeres que se sientan agredidas de alguna forma, carteles en los bares, carteles en las barras de las peñas, carteles en la zona de acampada. El mensaje es claro para que no se produzcan estos hechos y que la policía siga sin registrar ninguna denuncia por estos motivos, como en las dos últimas fiestas de la vaquilla. Gracias.